Muy buenas, familia. Vamos con Piscis para el día 24 de mayo. Comenzamos por la salud. Bueno, es un día, desde luego, ojito, si estás buscando tener familia, hoy es un día en el que la cosa está fértil, ¿vale? Y lo mismo, si no estás buscando familia, ojito, que la cosa está muy fértil. ¿Vale? Atención. Bueno, en cuanto al dinero, el dinero es un día para conseguir objetivos, para recibir beneficios, un día muy interesante, tanto si trabajas para otra persona como si tienes tu propio negocio, ¿vale? Un día que va a dar sus frutos. En lo referente al amor, en el amor, si tienes alguna decisión importante que tomas respecto al amor, está en tu mano la llave para o bien terminar la cosa, o bien empezar una nueva relación, o modificarla de forma que te satisfaga más, ¿vale? Entonces, está totalmente en tu mano.